Siguiendo La misión activa en el refugio de los ladrones Pero antes... No sé todo este pobre hombre, ay mendigo Una monedita Ahí tení Ahora sí me voy a... Oye, oye tú, te acabo de arrojar unas monedas Retrampocines, pero es que le diera más monedas Típico 11.451 florines En el cofre, en la vía Gremio de ladrones de Venecia Y acá hay un glifo Voy a visitar a... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Antonio? Sí ¡Antonio! ¿Un café? ¿Cos es el café? Un preparado interesante ¿Te ha portado un mercante turco? ¿Prega? ¿Assaggia? Un poco amaros si puedo decir Sembra que manchi algo No sé, pensaste de añadir de lo zucchero O latte Imagino que si se debe a hacer el hábito ¿De por qué? ¡Bando a la ciencia! ¿Qué estamos diciendo? La sconfitta al palazzo ci ha costata cara ¿Ci vorrá tiempo Per riprendersi Emilio ne approfitterá Per rafforzare le sue difese E continuare a opprimere Il sestiere Abbiamo lo stesso scopo Anche se per ragioni diverse ¿Por qué no unite le forza E ci riprovate? Agire in fretta Causerebbe solo altre perdite Dobbiamo rifornirci E ideare nuovi piani Ma io non posso stare qui Ad aspettare Ne voglio che tu lo faccia Lavora per noi invece I miei uomini Si stanno già riprendendo Ma da loro Ti metteranno all'opera Prima gli ebrai aiutati Prima potremo colpire Molto bene Antonio Aceto Buona Saga decisione Contruzione sincronisado ¿Y eso fue todo?